Bueno, y aumentó la cantidad de trabajadores en el seguro de paro en el mes de agosto, se incrementó 13,5% respecto al mes de julio, son 49.209 las personas que están en el seguro. En el mes de agosto, el número de personas en seguro de paro alcanzó las 49.209, lo que representa un aumento de 13,5%, equivalente a 5.842 trabajadores más. El aumento se concentra en la modalidad de seguro de paro total, que aumenta de 35.035 a 40.692, lo que representa un incremento de 5.657 trabajadores más. Mientras tanto, el seguro de paro parcial permanece prácticamente igual, aumentando en 186 trabajadores. De las personas en seguro de paro en agosto, 82,7% de los casos corresponden a seguro de paro total y 17,3% a seguro de paro parcial. Según el Ministerio de Trabajo, el incremento se explica porque más de 1.000 trabajadores se incorporaron al seguro de paro especial que se aprobó con motivo del incendio de Punta Shopping. También hubo un incremento de trabajadores relacionados con la zafra citrícola y la actividad frigorífica, que en el mes de agosto tuvo una reducción puntual de la faena en varias de las plantas. Por otra parte, desde el Ministerio de Trabajo indican que hubo un incremento de alrededor de 600 trabajadores provenientes de la mutualista Casa de Galicia y un aumento más moderado de trabajadores pertenecientes al sector turístico, que se estiman en otros 600 trabajadores más.